En este grupo somos cumbiameros y como juego traigan los bomberos y somos chéveres ritmos y ardientes y somos dueños de vaivén y ambiente y de Colombia le traemos el sonido, de Cartagena todos los recuerdos de Santa Marta venimos cumbiando, ya para hacerlo revivir bailando Oye los tambores y la bacharaca, oye el ritmo alegre de la vibra urbaca el marcado ritmo del piano y del bajo, con de tu pareja no solten la mano No pierdas el ritmo y el sonido, con de tu pareja no solten la mano No pierdas el ritmo y el sonido, con de tu pareja no solten la mano No pierdas el ritmo y el suyo En este grupo somos cumbianveros, y somos fuego traigan los bomberos Y somos chévere ritmo y ambiente, y somos dueños de baile y ambiente Y de Colombia le traemos el sonido, de Cartagena todos los recuerdos De Santa Marta venimos cumbiando, ya para hacerlo revivir bailando Oye los tambores y la bacharaca, oye el ritmo alegre de la alegre hurraca El marcado ritmo del piano y del bajo, coge tu pareja, no suelte la mano No pierdes el ritmo y el sonido, con que a tu pareja no sueltes la mano No pierdes el ritmo y el sonido, con que a tu pareja no sueltes la mano No pierdes el ritmo y el sonido, con que a tu pareja no sueltes la mano No pierdes el ritmo y el sonido, con que a tu pareja no sueltes la mano